Juana, organismo de la Secretaría de Cultura, en su 35º aniversario, les da la más fuerte bienvenida a la presentación de Inventario, Antología de José Emilio Pacheco. Estamos muy contentos de recibir esta tarde a los presentadores de esta antología, Laura Emilia Pacheco, bienvenida, Marcelo Uribe y José Ramón Luis Sánchez. Gracias.